Saludos a tu familia hermosa, muchas gracias, saludame, soy de Uruguay, vale, todo bien, cómo estás? A doblar la ropa! El viernes capaz que ande por el mercado gente, viernes capaz que vaya al mercado central. Hola Flor, ¿todo bien? Es un peligro esta habitación. ¿Qué es esto? Chocolate. Chocolate o mate? Una de dos, no sé cuál era que fue. Mi suegra lava la ropa y la manché toda y me pregunta a ver qué es, pero no sé con qué la manché. Creo que con mate está. Ciento. Está lindo este macarón, ¿no? No sé si todos hacen lo mismo que le ponen perfume a la ropa, al pantalón. ¿Quién le pone perfume al pantalón? Yo me pongo ahí... Y me pongo... Y en la gorra, si llevo gorra también me pongo en la gorra. Me encanta poner perfume, me encanta. Pero primero hay que bañarse igual, antes de ponerse perfume, eh. No se hagan. Sí, pero me encanta ponerme perfume. Imagínense, tengo como tres perfumes y que son como para salir, que son rico, rico. Y después tengo uno, Kevin, que es el que usa todo normal, que es para estar acá entre casa, vendría a ser. Cuando suelgo a bañarme, un poquito, me gusta estar con olor a perfume siempre. Tengo un par de medias cada una y tengo que buscar todo ahora. A ver... Tengo que buscar todos los pares en medias. Acá hay uno más. De los Simpsons, la otra vez la usé para jugar descalzo en la pelota y quedó toda manchada. Jugué la otra vez en medias, jugué. Quedó toda manchada. Voy a guardar esto y vengo. Tengo todo para arrancar a streamear, gente. Tengo todo para arrancar a streamear, gente. Tengo todo para arrancar a streamear. Tengo todo para arrancar a streamear. me faltan boludeces nomás, pero bueno, ya, ya voy a poder, ya voy a poder comprarlo y voy a arrancar con ustedes, así ven. No, ya tengo toda esa ropa para regalar, son todas remeras, todo esto, está todo limpio, todo lavado, todo, toda esa ropa tengo para regalar, pero no, ahora se va, pero no sé a quién dárselo. Mirá, Seba, ¿todo bien? Mirá, tengo todo acá, me mudé y ya traje todo para arrancar la streamer, así que en breve estamos jugando un juego juntos. Tengo todo para ir, para regalar, pero no sé a quién. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Bien ahí? ¿Tienes melliza? Yo lo quiero. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Muchas gracias. Sí, mis hermanos, le doy siempre, le doy ropa, todos los días le doy ropa a mis hermanos. Tengo, dale perro, le mandamos, dale amigo, ¿todo tranqui? ¿Cómo andás? Yo estoy acá hablando de la ropa y separando ropa para regalar, para darle a la gente, ¿viste? Porque tengo una banda de remera y la quiero regalar, ¿viste? Miren, le voy a mostrar un poco. Bueno, esta de River, no sé, para alguien que sea de River, tengo esta. Después tengo estas, así. Tengo esta ahí, una negra. Son todas remeras, bueno, un chorcito. Tengo así, esta la Acoste, que la usé una sola vez, esta. La usé una sola vez. Esta no, esa me confundí, esa es para la gara. Bueno, tengo esta que es toda negra, lisa. ¿Tienes que lo bueno? Este es de mi hermano. Tengo así, miren. Tengo esta, osito. No, son todas remeras, son, pero las quiero dar a alguien que realmente la quiera y la use, porque para que después la tire, no la quiero, ¿viste? Tengo esta, así. Bueno, esa tiene una mancha. Después tengo esta con el osito acá. Tiago, ¿te contó un pajarito? Tiago, ¿te estás en vivo? Sí. Porque hay un Esteban buscando, que vio Esteban, 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 Esteban en el chat. Y estás pronto, no, que vayas con el tu vivo. Ah, este, miren. Lo consiguen a Esteban. Ahí está. Mirá, ahí está Esteban. Acá está Esteban. Ahí está por ahí. No, ahí está por ahí, a ver. Me parece un montón de julia. Bien. El nombre parece un montón, concentradas, y nosotros como los dos pasos de la guía, y a ver. ¿Cómo se abre? Me venimos a los Calisteo. Pásame. ¿Está bien? Okay. Bien, ahí doblando la ropa. Pásame, estamos ahí. Ahí vino Esteban Bueno, como les decía Tengo toda esa ropa ¡Ey! Está aquí Aquí al chino, mirá ¿La traí? ¿Pero ya? Sí, estaba hablando de que tenía que tomar Ah, mirándole Bueno Qué lindo que tenés toda la ropa Sí, ahí doble todo No, este es para regalar esta ropa ¿Para que te pediste refuerzo? ¿Eh? Yo quería la mate ¿Pero querés la mate? Dame la que te hace mate Sí Sí Hay un interno ¿Qué te cuento? Para que me hagan mate Bueno, estas medias después tengo que Sentate en el mismo cambra ¿El viernes vamos? ¿O cuándo puedes ir? El viernes siempre laburo hasta las 2 Ah Tiene que ser en la mañana Puede ser ¿A qué hora? No Podemos ir el otro Arreglo para el otro Sí, para cuando vos quieras Vos decime Un viernes tiene que ser Un viernes Un martes Día de semana No, viernes Ah, dale O día de semana Cuando vos puedas Porque ya Mirá este Divino El colorcito Y bueno Me puse a doblar la ropa Tenía todo hecho un desastre Este Tengo todo hecho un desastre Una chiquitita que me compré ¿En qué cheta? Me compré Una camperita de chiento Sí, no Tenemos que ir Yo quiero ir Porque tengo una banda De amigos ¿Viste? Tengo una banda Que consiguió Lo saludamos a todos Saludamos ahí No, a uno que a otro No Tenemos que ir Está fría la hierba Porque la hice ahí A ver Estamos tomando mate Limpiando la pieza Acomodando un poquito ¿Tus hermanos no lo necesitan? No, mis hermanos no creo Porque Cuando yo me fui a mi casa Le dejé todo un ropero Lleno de ropa A todos Le dejé toda una banda de ropa Zapatillas Todo Alguien de Rodríguez ¿Ve? Yo estoy viviendo en Rodríguez Y hasta Moreno Moreno Merlo voy Así que El que quiera ropa Que mande un mensajito Y así se la llevo No tengo problema yo Tengo que llevar Sí, se la llevamos No tengo problema yo Pero Tiene que ser alguien Que realmente la necesite Y la vaya a usar Porque No No da para que Se la lleve Están veniendo aquí Aquí salen Se está bañando Se está bañando Se está bañando Se está bañando Tony 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 ¿Escuchás el kilombo? ¿Escuchás el kilombo que había dicho? Sí Pero por eso cerré la puerta No, no me voy a hablar con nada Bueno y Con la producción del canal Porque vos dijiste Yo A ver ¿Dónde están tus fans En esta hora Que te vengan a ayudar A durar la ropita? ¿Dónde están los fans? Y bueno Le estoy diciendo Que el que quiera Que le regale Esa ropa Que está ahí No, esa la voy a usar Estoy separando Porque hoy nos vamos Con Dani A un A un coso A un show Decir qué show Contá qué show vas Contá Contá dónde vas A un show Contále a tus fans Que estén todos atentos A un show Contále este ahí A un show medio raro Pero voy a ir Con queman a negra se agarra Sí, sí, lo voy a ir Es que era obvio Sí Yo deje Te agito No me acuerdo Sí Ah, ¿te ayuda? No Vamos a ir a un teatro ¿A un teatro? Sí Muy bien Él es mi vecino Odontólogo El mejor de todo ¿Ya saben? El mejor cocinero Ah, también Cocinero Allá arriba Allá No sabe lo que cocina No sé qué hace sacando dientes Tiene que tener un restaurante Este hombre En un futuro En un futuro Saludo a Puerto Madrid Saludo para todos Saludo a Uruguay Me encanta Uruguay Quiero ir a conocer No conozco ¿Tenemos que ir? Dijimos Sí, me encanta Uruguay Vamos a ir a un film de Uruguay Que nos recomienden ¿Dónde? Por favor, léeme Estoy leyendo ¿Cómo estás? Está acá en la cocina Con Dani Con Romy y Dani Voz del locutor Dice que tenés Sí, es verdad Puede ser Es verdad Decís señoras y señores Señoras y señores Buenas noches Guau Bueno, ahí estamos acá Tomando unos matecitos Con Esteban Y Duelando la ropa Y le estaba contando Que quiero dar esa ropa Y el viernes Quiere ir a comer Al Mercado Central A un lugar especial Un lugar en especial Realmente Y lo voy a llevar Como conozco Lo voy a llevar Le dije Como buen amigo Te voy a llevar yo Contá donde Después haces un video Y te lo mostrás Le voy a hacer un videito Le vamos a hacer un tour Después lo voy a subir Llevando a comer A Esteban Al Mercado Hoy presentamos El tour De Esteban Por el Mercado Me voy a llevar A comer La mejor tortilla Y la mejor empanada Las mejores Mejores Bien Algún chongo Que voy a sacar A la suegra La soltera Hola Nahuel ¿Todo bien? Canté corazones Canten corazones Las medias Listo No lo viste No lo cante Bien Eso es el pijama Pijama no Ese vas a dar No, no Ese es mi pijama No Lo direct ¿Cuál es lo que vas a dar? Para grabar No, ese es para grabar Ese es para Cambiar Ese es para grabar Este también Lo doblamos Lo voy a poner En una percha Me gusta poner el bus En una percha No, hay lugar en una percha Este es mi pijama Guardamos los puces Este es mi pijama Y sale a la calle Con eso también Sale a la calle No tengo problema yo ¿Vos te acordás que Maradona Salía de pijama a la calle? ¿Lo viste? ¿Lo llegaste a ver? Sí Y la ni divina Para grabar ¿Qué es lo chico? No, sí Yo salgo a la calle No tengo problema La otra vez me fui a la cura Con pijama Ah, sí Se fue hasta el canal Me fui a trabajar Con el pijama Imagínate Imagínate Si no había problema Sí, no tengo problema A mí me encanta No, lo marito Que después salen todos Viste Porque sale uno Se tendencia Salen todas A hacerle Salgullado Salgullado Empiezan a salir todos Bueno, estos son los pared en pared Que no encuentro Ahora después los voy a buscar ¿Y Kondi cómo está? Kondi bien, por suerte Mira, los pibes corriendo las libres Sí, sí Lo vi recién pasa para allá Kondi bien, amigo Los buses Tengo que falta hablar Está mirando el partido ¿Qué edad está jugando? No puedo ¿No pará? No, ya Tendré la jugada mañana Ya está terminado Están jugando Croacia Ya te digo Falta doblar los buses ¿Mirán que la es futbolera? Sí, sí Oh, mira No, mira No te pará No me quedan los buses Estaba mirando Croacia, Italia Croacia, Italia Dos naranjas, ¿no? Sí Soy fan de los colores ¿Sabes? Esteban que ya me mandó un moco No sé dónde puse el papel que vos me viste para llevar la panorámica No lo puedo encontrar ¿No son vosotros? La quiero ser porque sí Debe ser de hueso Hola, ¿cómo estás? Boleto No, no sé No puedo morder No puedo morder Nada Y justo acá ¿Están vivos? ¿Han escuchado? No, ¿quién? ¿Habáme? ¿Tienes vivos? Sí ¡Ay, qué lindo! No, no No, acá estamos vivos No, no No estás lejos, mamá Acá está Ahí Aquí, a robo Chuma Que le maté Está ordenando a tiaguito su ropa Ah, miren que, la verdad Me saco el sombrero ¿Cómo? A ti, a ti, a ti, a ti 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 Hola, hija Hola, hija Está chulo, ¿es? ¿Le está chulo de ordenar? No Amor, ¿me puse con mi roperito? No ¿Y después vas a acá si me ordenás el mío? Apenas de lo mío, ¿sabes? Y lo doblé porque tengo todo... Ya no, da vergüenza mi ropera Da vergüenza mi ropera Por eso he empezado a hablar Porque si no Dejaba todo ahí nomás Miren el gusto mío Es un vivo con un comentario Es un vivo con un comentario Me encantan los colores Me encantan los colores Miren Me encantan mucho la ropa con colores así Violeta Todas esas cosas Divinas Sí, me encanta No se nota No se nota que te gustó el violeta Sí, se me mancha toda la ropa No sé por qué A ver A penita Esto es porque Come peor que los chicos Lo voy a cociarles que les voy a comprar un babero Babero Un baberito No, pero este no es Este es que jugué a la pelota Seguro Por más que los re trate de cuidarse Me mancha una banda Pero con comida Porque no te das cuenta Que eso yo creo No, con alguna otra cosa También puede ser Dale con el manchaje Mirá, yo voy a pedir fútbol Ah, le toca fútbol Te encargo entonces otro Sí Te gusta Después estamos hablando Dale, avísame Después estamos hablando Después me cruzo Te crucé y arreglamos bien Ahí está Tengo que Este es de Dani Debe devolver Ese es de Dani Después tengo este Puso de manajita Mirá Me encanta la ropa Me encanta la ropa Hay que comer Hay que hacer muchas cosas Listo Ya estamos Ahora sí ya terminé de doblar Todo ¿Dónde es Dani? Ah, le pongo afuera ¿Tienes más agua, no? ¿No tienes más agua? Sí, sí, tengo Ah Yo terminé de doblar Todo Bueno Ahora tengo que acomodar Tráemelo Acerca la ropa Dale Ahí está ¿Qué dice? Está lindo, ¿no? Me encantan los buses así De colores El buso lila Y todo eso Son los colores Que más bus Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Todo bien? Estoy dejando Traser el pelo Ya estamos Esto está seco Está frío No Más ropa Todavía para doblar Me trae Más ropa Lo que te cuidan Esta nomás Bueno Las Mellis Gemelas Están ahí con Dani y con Romy esta es mi chaqueta preferida qué dice este con una cambera bien, un bucito bien, una cambera negra estoy lindo estoy hermoso, este me ha gustado después tengo otra camperita de gym tengo otra camperita de gym que la compramos hace poco ahora me tengo que ir y no sé si ponerme la camperita de gym o esta si voy con esta me puedo poner un buzo abajo un buzo blanco, todo blanco entienden? si voy con la camperita de gym no sé qué ponerme me queda lindo, no el pelo largo me estoy dejando crecer después tengo esta camperita de gym que es más tranquila que este va más tranquila que este va con una remerita porque queda mal con un buzo abajo pero no, no quiero no quiero ir donde se ha privado porque después me enfermo no sé si es así no sé si es así o no esto tienes que desplazarlo entienden? está acá, está acá con un bucito blanco puede ser también un bucito blanco todo liso un pantaloncito de gym las zapatillas anchas entienden? ahora después subo dos fotos y ustedes me dicen la 1 o la 2 ya trabajé hoy tempranito no más bueno, me voy que que después después subo dos fotos y ustedes eligen cuál de todas y y bueno avísenme si, obvio me tengo que bañar me voy a bañar me voy a bañar igual me voy a bañar ayer a la noche me voy a bañar ayer a la noche antes de dormir yo quiero la ropa ¿de dónde sos? si es casa propia ¿de dónde sos? ¿de dónde sos? ahí sí vi que querés la ropa pero ¿de dónde sos? ¿con Dani? ¿cuándo voy afuera a jugar? ¿mañana o el jueves? uno de todos los días limpia la cámara ahí está de constitución yo estoy en en Rodríguez no, los buzos no dije las remeras mostré todas las remeras los buzos no los buzos son míos un saludo para la tablada son grandes las ropas que tengo acá para regalar es de mi talle más o menos Rodríguez de Rodríguez soy de Rodríguez así que bueno después después mandenme un mensaje que quiero hacer ropa mandenme un mensaje y yo se la doy tengo como 10 remeras son así que me voy a terminar de de preparar ¿todo bien Facu? ¿cómo estás? me voy a terminar de preparar y ahora subo las dos fotos así me dicen XL yo uso talle 3 si querés se las doy no tengo problema pero yo soy de Rodríguez soy voy a ir a un teatro hoy voy a un teatro a ver un no sé qué es pero voy a ir con Dani me dijo para ir después nos vemos me voy a terminar de preparar me voy a bañar y ahora voy a subir la foto un saludo para Rosario ¿de dónde sos Facu? no sé cuándo voy a ir pero estoy arreglando para ir chau nos vemos chau nos vemos chau nos vemos ¡Suscríbete al canal!